¡Ey! ¡Pasionería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y vamos a continuar aquí Donde lo dejamos en el capítulo 3, 4 Las cicatrices de la guerra Vale, muy bien, están aquí hablando Venga, sí, que sí, el líder de los jóvenes Que es esta tía, Ava Y nosotros que vamos a continuar por aquí Con la historia de este maravilloso juego Hola, bicho, ven para acá Que me das experiencia, por cierto Hablando de experiencia, tenemos para Poner dos nuevas habilidades, tenemos Para aumentar la potencia del puñetazo, para aumentar La potencia de la patada O para mejorar la recuperación de la guardia Vamos a mejorar la recuperación de la guardia Y voy a mejorar los puñetazos normales ¿Vale? Antes que las patadas A ver, mira, ya puedo poner esto Podría poner esto, aumenta la habilidad de erudir Vale, aumenta mucho el daño causado por flechas rechazadas Y otros objetos Un solo golpe de estos objetos ahora acabará con la mayoría de enemigos Eso parece bastante potente Pero claro, es que cuesta cuatro Cuesta cuatro De momento vamos a poner el puñetazo, ¿vale? De momento ponemos el puñetazo Pondremos la patada Y veremos cuál es el nuevo camino, ¿vale? Y ya veremos qué es lo que más nos conviene Vale, bien Madre mía, tío, se está moviendo Vale, ahí está Vale Todos muertos Esto tiene una pinta de que se cae bastante importante, ¿no? ¡No! Vale, he esquivado y me he caído Pensaba que esto era una roca que podía coger Pero no No es una roca que pueda coger Vale Pensaba que eso era una roca que podía coger Por eso me he parado y tal Vale, aquí tenemos un hueco Ah, aquí tenemos el primer cofre ¡Joder, qué fácil! Tenemos dos cofres, ¿vale? Tenemos dos cofres en este Nivel, digamos Reliquia de aguamarina Vale Eso puede ser muy interesante Sí, 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 sí Vamos a pillar la reliquia Llevamos ya cinco, ¿eh? Nos quedan quince para Tener al NAC de aguamarina Que puede ser muy potente Por lo visto el NAC de aguamarina es más rápido Bueno, estos dos que han llegado aquí No me preguntéis cómo ¿Y nosotros qué vamos a ir por aquí? No quedan enemigos porque los hemos reventado antes Mucha armadura veo yo por aquí, ¿eh? Vamos a encontrar otra vez robots de estos Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, sí Tiene toda la pinta de que sí Ahí están Anda Vale, este... Este es gordo Sí, es enorme A ver Vale, 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 vale Ojo que me ha dado, ¿eh? Eh Ahora, vale, 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 vale Con ese escudo no puedo atacarle Vale Buf, ahí me lo he liado Vale Vale Ojo que ahora activa esto de nuevo Vale Con calma Hostias Vale Golpeamos una vez Golpeamos otra ¿Fuera? Sí, fuera Vale, está bien El puñetazo fuerte Es que me da bastante A ver A ver A ver por qué no son pocos A ver por qué no paran de venir Vale Vale, he reventado ese Que creo que se estaba levantando O algo ¿Y este se va a levantar? Sí Comienza a levantarse ahora Pero No va a servirte nada Eh Hola Sois unos cuantos, ¿no? Por lo que veo Vale ¿Dónde van? Ahora están huyendo ¿Por qué? ¿Por qué huyen ahora? No sé por qué huyen Pero tenemos una nueva habilidad Vamos a mejorar las patadas Y vamos a ver cuál es el nuevo camino Tenemos un punto para mejorar esto Y ojo porque se nos abre un nuevo camino Que es este de abajo Que es el camino de qué Camino de la habilidad Camino de la habilidad Vamos a echar un ojo Eh Pulletazo fuerte Más velocidad de ataque Uh, eso me gusta Eso me gusta Sobre todo para nadar de puñetazos Estaría bien Eh Porque si hace esto Más rápido Eh Sería la hostia Revienta muchísimo, ¿no? Revienta muchísimo Pero el inconveniente que tiene es ese, ¿no? Que Tarda mucho en En atacar Eh Estoy viendo esto de aquí abajo Amigo 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 Tenemos el cofre Vale Pues hemos encontrado Dos cofres ocultos Vale Otra heliiquia de agua marina A ver Tenemos aquí Y la última parte Del teletransportador Podríamos tirar de esta última parte Del teletransportador O podríamos Podríamos tirar de la reliquia de agua marina Uf Uf Eh Vamos a tirar de teletransportador Vale Vamos a tener este artilugio Y ya pillaremos la reliquia de agua marina Con esto conseguimos otro artilugio más, ¿vale? Solo nos queda una pieza Vamos a pillarla Y tenemos esto Si nada cae Este artilugio Este artilugio lo transportará Automáticamente al punto anterior a su caída El artilugio debe recargarse después de cada uso ¿Te gustaría equiparlo? Sí Vamos a equiparlo Supongo que A ver Vamos a mirar Pero Vale, vale, vale Puedo equipar también la bomba de piedra solar Es que hay algunos artilugios que no puedes equiparlos Al mismo tiempo Bueno O al menos creo que así era en el uno Aquí En este igual si puedes equiparlo todo No lo sé Se están largando Se están largando Y no sabemos dónde Sí, sí Deprisa Deprisa Voy todo lo rápido que puedo Estos, ¿qué? ¿Se van a levantar? Sí Se van a levantar Uno menos Dos Y Me lo he esquivado Vale Adiós Tengo esta piedra ¿La puedo tirar allí? ¿No? Le he dado, ¿no? Parecía que le había dado Pero Como estaba saltando abajo No No parece que le haya hecho nada ¿O no? ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro Lo que pasa es que si hay un pequeño poblado La van a liar Eso pasa Ya la están liando Pues vamos Vale, vale, vale Tenemos que estar rápidos ahora, ¿eh? Ojo Ojo Nada que Esa es la hostia, tío Ojo Madre mía, ¿eh? Qué giro Otro salto aquí No No es un salto Buf ¿Qué control de Qué control del acceso pequeño y grande, eh? Madre mía, ¿no? Eres la hostia Vale, por aquí ¿Qué tenemos? ¿Algo por aquí o vamos al frente? No, no parece que haya nada oculto, ¿no? No, estos son personas que están aquí un poco Un poco asustadas, vamos a decir, ¿no? Pues nada Hola, muy buenas ¿Qué tal? Hostias Vale, vale, vale Cuidado con el tocho Vale, se pone el escudo Así que pasando Ojo Vale, ahora Ahora es el momento Vale Bueno, hemos dado un par de golpes Oye, tío, si me Si he esquivado, no jodas Ahí había esquivado, ¿eh? Voy a pillar piedra solar Tío, es que Es que, a ver No puede ser que yo golpee Y... Y sigue golpeando ese como si nada, ¿sabes? Vale, ahora ¿Veis? Ahora se ha quedado ahí tocado ¿Vale? Otro más Fuera Bien Vale Esquivamos Vale Madre mía, todos tirándose por mí Bueno, 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 bueno Aquí no hemos estado mal, ¿eh? No hemos estado mal Porque no me han golpeado Hasta que llega este Que me ha esquivado el puñetazo de antes Pero bueno, no me habían golpeado A ver A ver, a ver, a ver, a ver Que aquí vienen de dos en dos Vale Vale, vale Vale Hemos reventado a uno Con el supermovimiento Vamos a intentar reventar a este Rápido, rápido, rápido Vale Bien Bien, 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 bien Hemos estado bien Hemos estado muy bien ¿Por aquí va a haber cosillas o qué? No puedo subir por ahí arriba Por aquí en pequeño no parece que puedo hacer nada ¿Por aquí por este lado quizá? No, no parece que pueda hacer nada, ¿no? No, no puedo subir Por aquí sí puedo ir Por aquí se puede ir Y tenemos un cofre de energía de reliquia Bien Ese tío está un poco muerto, ¿no? ¿O qué? La has liado bastante Es peor de lo que temíamos ¿Aún quieres ayudarnos? Desde luego Los robots de doscientos años No vuelven a la vida sin más Cualquier fuente de energía ya estaría agotada Sé que desafía la lógica Pero tiene que haber una buena razón Somos ingenieros con experiencia Encontraremos la solución ¿Estás bien? Sí Estoy bien No puedo quitarme de la cabeza Esa pobre gente del poblado Ojalá pudiéramos encontrar una solución El doctor y Charlotte parece que tampoco se aclaran Y con la cantidad de robots que han construido Esto debería tener algún sentido para ellos Sí Pero ellos no crearon estos robots No Fue ese goblin Yurik Exacto Abad ¿Sabes dónde creó Yurik estas armas? En la ciudad de los altos goblins Pero nadie sabe dónde está Hay una persona que puede encontrar cualquier cosa Y llevarnos hasta allí ¿No les vendría mal tranquilizarse un poco? ¿No? ¿Qué? Como mi tío favorito ¿Qué? ¿Tú único tío? Claro Claro Pero Basta Sea lo que sea Me apunto ¿Por eso eres mi tío favorito? Sí, sí Lo sé Esperadme Ah no También se viene Ruinas de Targum No podemos aterrizar más cerca Tendremos que hacer el resto del viaje a pie Hace mucho calor ¿Por qué elegirían los altos goblins un desierto para construir su ciudad? No siempre fue un desierto Vamos chicos Este calor es ridículo Estamos en el desierto Vale Vale Eso es explosivo Vale Está bien saberlo Está muy bien saberlo Aquí tenemos Tenemos un cofre de energía Perfecto Cazador de tesoros Vale Muy bien Perfecto Gracias Tengo que girar estas piedras Porque no puedo hacer nada con ellas A ver ¿Tú qué haces aquí? Lo hemos estrazado con la andanada de puñetazos Me encantaría subir la velocidad de este ataque No sé si dentro de las habilidades entrará eso Pero Si lo está seguramente será lo primero que haga A ver, a ver, a ver A ver Estoy intentando hacer la andanada de puñetazos Vale Ahí he estado Vale, bien Por aquí ¿Se puede ir? ¿Por ahí abajo? Pues no sé hasta qué punto se podía ir por ahí abajo Vamos a pensar que no se podía ir Porque eso es que te cierre el camino Entiendo que por ahí no se podía ir Vale Vamos a mirar Tenemos dos tesoros ocultos también En este capítulo 4-1 La antigua ciudad de las arenas Vale Bichos fuera Los bichos fuera, tío Pero los bichos Vale, esto se puede sacar Vamos a subir aquí Porque tenemos un cofre de energía Bueno, si me callo es para que intentéis oír los diálogos Aunque bueno La play la tengo ahora mismo A 100 Así que no sé hasta qué punto se va a poder ir Vale Abajo a este Vale, tío Ha hecho la de suicidarse, tío Eso de tirar ahí Delante, ¿no? Bueno, delante Debajo Debajo suyo Por aquí Vale, por aquí no parece que haya nada Esto se puede tirar, ¿verdad? Esto lo he tirado antes Sí, sí Se puede tirar Y va a reventar a esa gente Sí Vale, va a reventar a esa gente Y además era necesario Para meterse por aquí Que no sé hasta qué punto Eso es principal No, no es principal Es uno de los cofres del tesoro De este nivel Reliquia de aguamarina, tío Están a tope, eh Están a tope las reliquias Tenemos parte del conversor de energía Parte del rompecristales Nos quedan todavía dos partes, ¿vale? Mientras salgan reliquias Vamos a pillar reliquias A no ser que sea como antes, ¿no? Lo del teletransportador Que solo queda ya una parte Vale, a no ser que solo quede una parte Tiraremos siempre de reliquias Siempre que salga Evidentemente Vale, otro cofre por allí Perfecto Perfecto Vale Estos están aquí ya Vale, maravilloso Por aquí hay cositas, eh Por aquí hay cositas Vale, otro cofre de energía Y este botón Que sirve para abrir aquí Ah, vale Para abrir aquí Y para abrir ahí abajo Vale, pero tiene que haber algo más, ¿no? No No No, al menos a priori No, no parece que haya nada más A ver, esto no se puede destruir No Y por aquí Sí, sí Está claro que hay que ir por abajo Pero para arriba no hay nada Bueno, a ver si hay una puerta Pero no se puede abrir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espadas de cristal Espadas de cristal Has aprendido un nuevo supermovimiento Espadas de cristal Este supermovimiento produce dos cuchillas largas Que pueden golpear repetidamente a los enemigos con fuerza Cuadrado, espada de cristal Vale, es un nuevo supermovimiento Vamos, el momento del supermovimiento que habíamos visto Realmente no tenía nada especial Simplemente que no me podían atacar Eh, vale Supongo que ahora nos van a enseñar cómo funciona esto Vale, aquí está Vale, cuadrado, espadas de cristal Vale Vale No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Revienta, revienta bastante Revienta bastante Sí Vale, por fin tenemos un supermovimiento Porque realmente lo que teníamos antes no Ni era supermovimiento ni era nada Ni era supermovimiento ni era nada Simplemente, bueno, pues teníamos ahí Teníamos inmunidad Era lo único que teníamos realmente Por aquí no hay nada No parece Por aquí hay un hueco No Pues... Seguimos Seguimos porque no parece que haya absolutamente nada Aquí está Aquí está La ciudad de los altos goblins Mola Entrar va a resultar complicado No podemos usar el puente No hay salida Solo va hacia arriba Puedo hacer que funcione Vale, hay que llegar a esta, esa palanca ¿Estamos en capítulo nuevo? No, no, seguimos en el mismo Vale Eh, hola escorpión Que te quiero reventar y eso Vale ¿Por qué hay algo? No, no hay nada Hay un par de caminos Vale, este no es el principal Este nos sirve para conseguir más energía Y ahora por aquí Que este sí es el camino importante Tenemos piedra solar Y tenemos aquí supermovimiento Voy a esperar a que se acerque, ¿eh? Voy a esperar a que se acerque para aprovecharlo Ahora sí Vale Vais fuorísima Vais fuorísima ¿Ya? Y me ha sobrado tiempo, ¿eh? No puedo Vale, no puedo subir ahí arriba Pero sí hay un Wukoki Sí hay un Wukoki Que nos lleva un cofre de energía Bueno, no es lo más importante Adiós ¿Qué hacemos aquí? A ver, a ver, a ver Vámonos aquí, vámonos aquí Que me destrozan Eh... Vale Bien Esta cadena No se puede hacer nada Por aquí Piedra solar Más piedra solar Y un arquero Un arquero Y un escorpión Que me importa poco Las arenas estas Sirven de algo Mejor no acercarse Mejor no acercarse Que se puede liar No voy a subir por ahí ¿Qué hacer? Eh, lo tengo Pues yo no sé Cómo lo tienes Vale Porque tenemos aquí un Tenemos aquí para subir Vale, ahora sí que te lo compro Tenemos para mejorar Una habilidad Vamos a ver ¿Qué podemos mejorar? Tenemos más velocidad de ataque En el puñetazo fuerte Harás daño a los enemigos Que toques mientras esquivas No está mal eso Golpe con el cuerpo Más velocidad de ataque Cuesta dos Ah, vale Todos cuestan dos Adiós Patada con salto Más velocidad de ataque Esquivar patada con giro Pulsa círculo Mientras esquivas Para dar una patada giratoria Veloz Muy interesante Tenemos aquí Esto que ni siquiera está Desbloqueado Y tenemos aquí El puñetazo con giro Pulsa cuadrado Mientras esquivas Para dar un puñetazo Un puñetazo giratorio Veloz No tenemos para aumentar La velocidad De la andanada De puñetazos Cosa que No me gusta nada Eh ¿Están esos aquí abajo? A ver Hola, os voy a reventar Os voy a reventar Que me dais experiencia Vale Y ahora Vamos a saltar Y vamos a ir Por aquí Que parece que vamos a tener Que ir enganchándonos ¿No? Con las cadenas Otro cofre de energía Perfecto Y por aquí Vale, por aquí en principio Hay que bajar Joder Ha llegado dándome ¿Sabes? Venga, a crack Vale Uno menos Y otro menos Por aquí Esto se puede mover ¿Verdad? Sí Vamos a levantarlo Ahí está Listo Ah, vale Hay que levantarlo Y ahora moverlo Bien Pues lo colocamos aquí Lo colocamos aquí Y subimos Eh No hay otro sitio Al que ir ¿No? A ver No parece que haya Ningún otro sitio Al que ir Así que Subimos Vale He visto por allí Al fondo un arquero Antes No sé si aparecerá Ahora por aquí Vale Flechas Vale Quería devolverle la flecha Vale Toma Vale No Vale Voy a dejar de hacer el punto Porque estoy fallando Eh Toma Dame otra vez Crack Vamos a esquivar esto Y continuamos por aquí Para intentar subir Vale Quedré cuidado con las Rocas estas Vale A ver A ver A ver A ver Porque se está liando A ver A ver A ver Porque se está liando Con este Inútil Venga Ahí está Y ahora Hay que subir por aquí Vale Bien Hay un botón ahí ¿El botón para qué será? El botón es para bajar esto Y ya Nos vamos a poder subir por aquí No es escorpiones Voy a bajar Voy a reventarlos ¿Soy escorpiones venenosos o qué? Eh Si Son de los que he tirado veneno No hay problema Nos llevamos ahí la experiencia De reventar a los escorpiones Y subimos Vale Y ahora sí Podemos Continuar Vale De momento bien Está siendo un nivel Interesante Un nivel O un capítulo Llamadlo como queráis Tú ven por acá Que me das experiencia Y por aquí está Está inútil Solo está inútil Sí Solo está inútil No sé La cámara no cambia Así que entiendo Que por ahí arriba No voy a poder hacer nada Es por aquí Vale Y ahora la cámara Sí cambia A ver Ir para allá No 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 puedo ir para allá Para nada Lo que sí podría Haber hecho Es subir ahí arriba Creo Fíjate tú Que allá arriba Yo creo que Se podría haber llegado Bueno El arquero En difícil Tiene una precisión Increíble La verdad Vale Fuera ese Hay que seguir Por aquí Aunque Ya os digo Que por el otro lado Yo creo que se podría haber ido Quizá había un cofre Un cofre de energía ¿No? Bueno Uno del tesoro Todavía me queda uno Hola ¿Qué tal? Adiós Por aquí Subimos al barco Vale Ya se han enterado Ahí abajo Hola ¿Qué pasa? Vale Si le doy mejor Ahí está Cuidado con este Vale Muy bien He fallado Déjate De tirar telas Al suelo Crack Vale Rompemos esto Y seguimos Hay un botón allí Hay Piedras solares aquí Y los goblins Que no se enteran Los goblins Que de momento No se enteran Esto de aquí Esto de aquí Me hace falta Para llegar O está aquí Un poco de gratis O es que igual No sirve Para otra cosa Eh A ver No parece Que puede hacer nada Aquí Es que ahí arriba Hay algo A ver No parece que puede hacer nada Pero ahí arriba Ahí arriba Tengo que poder llegar De alguna forma Hay un cofre allí Hay un cofre ahí Ahí tengo que poder llegar Yo de alguna forma Aquí parece como si Pudiese subir con el Con el pequeño Como si pudiese Subirme aquí A esta parte Pero Con el salto No llega Con el salto No llega Aquí tampoco llega No sé La verdad Cómo Podría ser esto No tengo ni idea Ahí se Se tiene que poder hacer algo Pero Yo ahora mismo No sé cómo Yo ahora mismo No sé qué habría que hacer Para llegar hasta ahí Vale Hola ¿Qué tal? A ver Aquí los botones ¿Qué pasa? Aquí tenemos este botón ¿Qué hace qué? Este botón Que baja esto Vale Vale A ver Y esto habrá que meterlo aquí Esto habrá que subirlo aquí Vale Sí Encaja Tiene sentido ¿Qué tiempo llevo? Llevo 28 minutos No sé cuánto le quedará Este episodio Pero espero que no se vaya Mucho de tiempo Vale Subo eso ahí Y eso habrá que ponerlo Aquí en medio Bueno a ver Se puede poner aquí Pero tío Es que no sé cómo llegar Me va a pasar otra vez Como antes Es que no sé cómo llegar Hasta ahí tío ¿Cómo me subo yo Encima de este bloque tío? Porque sí Me puedo subir aquí Puedo hacer esto Pero No No lo sé tío Me quiero mostrar un consejo A ver Sé perfectamente Lo que tengo que hacer Pero me gustaría Llegar hasta allí Hasta Ahí está Ese hueco que hay ahí Es que cómo llego yo Hasta ahí tío Algo así tío Saltando desde aquí Pero si salto desde aquí No llego A ver Si pongo esto aquí Más o menos Me subo yo aquí No sé No sé No sé No sé No lo sé No sé cómo llegar No sé cómo llegar Hasta Hasta ahí tío Pero es que La cosa es que Que pasa lo mismo Aquí en este lado ¿Cómo Llego hasta aquí? Hay algo que me falla No sé si hay No sé si hay una habilidad Que no tengo De un triple salto O algo Pero Es que no llego Es que no llego O no sé cómo llegar Me estoy perdiendo tío Con esto es que no llego Con el pequeño No llego Y con el grande Realmente tampoco Es que con el grande Realmente tampoco O sí O sí O pensaba yo que no Pero si llego ¿Sabes? También te digo Si voy a Ponerme así Me lo pego aquí Si lo que voy a hacer es eso Pero lo que pasa es que es complicado tío ¿Vale? ¿Vale? Bien Bien Lo hemos conseguido Vale Pues era así Pues era así Así No sé si he llegado a intentarlo En el sitio de antes Pero Yo diría que si he llegado a intentarlo No lo sé Parte de conversor de energía Vale Tenemos reliquia de agua marina Así que no nos lo vamos a pensar mucho Tenemos ya 7 de 20 Vale Bien Sabía Sabía que con el pequeño Se iba a poder subir ahí Pero no tenía claro cómo Y era así Saltando con el grande Y transformándote Cosa que tiene Bastante sentido Por otro lado Vale Voy a bajar esto Me lo voy a llevar hasta allí Y vamos a hacer lo mismo Había un cofre de energía Y bueno Ya sabemos cómo es Así que espero no perder Mucho tiempo Vale Aquí mismo Vale A ver si A ver tío Es que Madre mía Es que no es apuntar Solo al frente ¿Sabes? Si fuese a apuntar Solo al frente No habría problema Pero es que no es solo eso A ver Estaba intentando ir por ahí arriba A ver si había algo Pero no parece que haya nada más Bueno Hemos pillado el cofre A ver Si había un cofre No creo que haya nada más por ahí Vale Hemos terminado con esto Vamos a Avanzar a otro camino Y hay que ir Que es este de aquí Vamos a poner el bloque aquí Nos venimos rápidamente para acá Subimos Vamos al botón Vamos a esperar a que suba esto Pillamos el bloque Y lo ponemos aquí en medio Que yo antes no lo había puesto ni bien ¿No? No lo había puesto bien Porque estaba Bueno, estaba intentando hacerlo otra Vale Y ahora sí ya Llegamos hasta aquí arriba Y continuamos por el camino ¿Vale? Hemos tardado aquí un poco Hemos perdido un poco el tiempo Pero hemos conseguido un cofre de energía Y el cofre del tesoro Que nos faltaba de este nivel Vale Y ahora Hay que ir enganchándose Hasta llegar allí A la palanca Muy bien Vale Voy a tener que ir pulsando Vale Hay que estar atentos Vale Ahí está el segundo Ahí no hay ¿Qué va a hacer? Soltar Soltar la cadena Madre mía Bueno, hombre Esta habilidad de Nack Es impresionante Es impresionante Brutal lo que ha hecho ¿No? Ha soltado la cadena de un lado Para enganchar el otro Que no había Adiós Aquí se ha liado Ojo Joder Qué suerte ¿No? Ha salido perfecto Tío Ha salido perfecto ¿Eh Nack? Vale Y ahora Vamos a darle caña A esta blanca Ahí está Activamos ahí Los engranajes Y el puente Que va a bajar En principio O no O no Descubramos Qué hay dentro Capítulo 4-2 Pero a los moros Eso es algo Que veremos ya En el siguiente episodio Vale Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular De que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad